... es tener una mamá de la misma edad, es un poco extraño, pero es una historia diferente y es un reto para poder llegar al público en una historia que definitivamente no es tan fácil, obviamente con diatrion y que todo eso es como una cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y realmente trabajar por una vez con Tebundo, con una organizadora televisora. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas y las personas? Vamos a decirlo, ¿qué es lo que se pasa? Pues, obviamente es diferente porque estás en otro país, tienes diferentes costumbres, nosotros no puedes esperar lo mismo en una empresa que lo que son completamente sin follación, lo cual no es una cosa muy buena o mala, simplemente es diferente. Entonces tienes que llegar con la tranquilidad de que estás en otro lugar, estar viviendo en diferentes razones, no puede ser todo igual siempre, y eso es lo que hace crecer y es lo que hace tener experiencias bonitas en la vida. La verdad es, por ejemplo, me siento como más familiar, ¿entiendes? Televis es muy grande, tiene muchos foros, muchos camerinos, mucha gente trabajando, y aquí es como más pequeño, entonces tienes más oportunidad de convivir con tus compañeros, más oportunidad de convivir con los técnicos, con los de vestuario, con... Entonces siento como que en cierto modo es como más unido el grupo, ¿entiendes? ¿Tienes un correo de exclusividad con Telegram? No. ¿Tienes un correo de exclusividad con Telegram? No. ¿Este... ¿No? ¿No? No, no. Mi esposo se llama John. John. ¿Es canadista mi esposo? ¿Tienes un correo de exclusividad con Telegram? ¿Tienes un correo de exclusividad con Telegram? Gracias.